Muy motivado y primeramente también agradecido con Marcelo y con la directiva que hicieron el esfuerzo para creer en mí este nuevo proyecto. Muy motivado de llegar a Venados, que como yo ya lo sabía que es una afición, yo creo que no sé si es de las mejores que hay en el ascenso, pero sí, la verdad, ansioso y motivado por el inicio del torneo. Yo me formé en Atlas desde los 17 años y desde ahí me tocó jugar en León, igual en Primera, me tocó jugar en Tecos y en Puebla, que fue donde me he visto mejor en cuestión futbolísticamente por el apoyo que me dio el técnico que me llevó, pero ahora venir acá al ascenso, desde ahora que vengo acá de Segunda, motivado por querer volver a Primera División, pero sí, como te digo, con el hambre de sobresalir aquí en Venados. Como todo jugador, el vestir es un orgullo, la playa de la selección y la verdad, motivado, porque jugar un mundial no es de todos los días y ahora que fue sub-20 en el 2011, parece que fue ayer, fue una sensación única que sigo teniendo en mi recuerdo. Sí, me desempeño como volante lateral, se puede decir que tengo buen disparo de buena distancia y aparte las asistencias que normalmente en los equipos se me ha dado. Soy Sol Villalobos, juego volante por izquierda y a partir de ahora, primero, soy venado.